y bueno para hacer nuestra florecita en color amarillo vamos a hacerla de tres partes y vamos a empezar a tejerla paso a paso hola amigas bienvenidas a mi nuevo canal mundo de arañitas donde les enseñaré a tejer desde cero a crochet dos agujas y a bordar pero alto alto antes de empezar con el vídeo ya se suscribieron bravo porque así no se perderán ninguna de mis clases las cuales también serán en directo saluditos a todas y empecemos vamos a empezar haciendo un anillo mágico de esta forma este es nuestro anillo mágico ven que no lo estamos cerrando ahora vamos a introducir nuestra aguja de crochet y tomaremos del lado de adentro el hilo y ahora vamos a hacer 4 cadenetas 1 2 3 4 vamos a tomar hilo una lazada lo vamos a volver a meter por adentro tomamos nuestro aro y por ahí mismo vamos a meter en nuestro aguja hacemos otro y otro 3 4 4 6 7 8 8 11 11 11 12 12 vamos a tomar nuestro hilo lo vamos a volver a meter y vamos a hacer otra cadena van a ser 3 en total Estos cada uno van a ser como donde vamos a meter nuestros pétalos. Hacemos otra cadena, tomamos hilo y lo sacamos. Vamos a hacer siete de estos. Una vez que tengamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vayamos a hacer el número siete, tejemos nuestra cadena. En vez de hacer nuestra lazada, vamos a meterlo por nuestra tercera cadena y vamos a hacer un punto deslizado de esta forma. Aquí vamos a cerrarlo porque es un anillo mágico porque al momento de estirarle vamos a ver como se unen todo. A eso se llama el punto deslizado. Aquí ya tenemos nuestros siete espacios que es donde va a ir cada uno de nuestros pétalos. Ahora para formar nuestro primer pétalo, vamos a hacer un punto bajo, lo metemos por aquí. este es nuestro primer punto bajo. Ahora un medio punto, siempre entrando por el mismo lugar, hacemos dos y un punto alto. tomamos una lazada, lo metemos y hacemos uno, dos, tres. Ahora de nuevo, vamos a hacer medio punto, ya uno un punto bajo. Y aquí tenemos nuestro primer pétalo. Seguimos de nuevo con un medio punto. tomamos la lazada. y hacemos tres cadenas. y hacemos tres cadenas. y hacemos tres cadenas. y hacemos tres cadenas. De esta forma para ir formando en cada uno de estos vamos a hacer lo mismo. Cuando hayamos hecho nuestros siete pétalos de la forma que dije anteriormente vamos a seguir con la siguiente parte vamos a hacer tres cadenas aquí en el último punto 1, 2, 3 y lo vamos a pasar por el lado de atrás en este lugar y vamos a pasarlo de esta forma porque de ahí vamos a agarrarnos para hacer nuestra siguiente parte de pétalos volvemos a hacer 3, 2, por la parte de atrás y nos volvemos a introducir por la parte de atrás por aquí y lo volvemos a pasar son puntos deslizados seguimos por la parte de atrás otros tres y así hasta alcanzar los siete mismos que teníamos para poder hacer nuestros pétalos. de aquí nos vamos a agarrar más tarde ok ahora para hacer nuestro siguiente pétalo vamos a hacer aquí mismo aquí por la parte de atrás vamos a introducir nuestra aguja sacar nuestro hilo y hacer uno deslizar un punto bajo ahora un punto medio un punto alto cogiendo una lazada hacemos tres cogemos dos lazadas cogemos dos lazadas vamos hacia atrás vamos hacia atrás hacemos de nuevo dos lazadas una dos tres y cuatro y cuatro tomamos una lazada tomamos una lazada una lazada de nuevo dos ok y tres que siguen no tomamos lazada pasamos dos y nuestra última y nuestra última sin lazada y la pasamos juntos y así lo vamos a hacer con todos en estas partes en estas partes que quedamos atrás una vez de que ya tenemos hecho nuestros siete pétalos en cada parte vamos a acomodar cada pétalo y vamos a hacer la segunda parte la tercera parte de pétalos vamos a montar hacer cuatro cuatro cadenas para poder poner nos vamos hacia atrás en esta parte vamos a meter nuestra cadena de esta forma y vamos a hacer otras cuatro también por la parte de atrás también por la parte de atrás dos tres cuatro y como les digo por la parte de atrás de aquí van a meter la aguja el gancho lo van a sacar tomando el punto otro lo pasen por aquí van a hacer otros siete como estos como la parte de atrás como la parte en que hicimos estos y de ahí vamos a poner nuestro siguiente pétalo ven ya va quedando nuestra flor lo van acomodando también sus pétalos y ahora haremos nuestra siguiente etapa de flor de los pétalos vamos a pasarlo por aquí por lo que hicimos por la parte de atrás y lo vamos a hacer de esta forma vamos a hacer el siguiente petal 2 cogemos hilo cogemos 2 todas por donde mismo cogemos 3 como ven es fácil nada más que un poquito tardada de hecho es más tardada que la parte de la bufanda tomamos todos se me cae ok eso fue una caída de mi celular hacemos con 2 pues solo es repetir puntos tomamos 1 tomamos 1 y se vende a la de abajo ahí vemos que era 3 ahora 2 vamos a hacer sin ponerle ninguna una lazada todos les tienen que caber donde mismo tenemos el último traté de que no se les vaya a aparecer es un poco difícil pero no imposible y aquí tenemos nuestro siguiente pétalo vamos a hacerlo por los 7 lados igual cuando hayan terminado de hacer nuestros pétalos van a cortarlo y hacerle antes un número nudo deslizado aquí nada más para acomodar es esto si ya la tenemos aquí y se ve un poquito fea van a acomodar sus pétalos todos estos así como los ven medio arrugaditos van a ir acomodando todos uno por uno de esta forma se note cada uno de estos pétalos como lo hicimos acá y como lo hicimos también en nuestra segunda parte así como lo tenemos de este lado donde se ven cada uno de sus pétalos ya acomodados ahora vamos a hacer lo que son las hojas y los rizos que viene también colgando de esta parte ahora vamos a hacer esta hoja que cuelga y también para hacer este rizo estos van a ser del tamaño que ustedes quieran y todos los que ustedes quieran hacer para ponerlo vamos a empezar tomando nuestra aguja damos una vuelta y vamos a hacer 7 cadenas después de haber hecho nuestras 7 cadenas vamos a devolvernos y vamos a hacer un punto medio aquí pasando una cadena ahí vamos a hacer nuestro primer punto medio esto es para la hoja en el siguiente vamos a hacer un punto medio lo otro era un punto bajo este es un punto medio tomamos nuestro hilo tomamos nuestro hilo metemos por aquí metemos por aquí un punto medio ahora vamos a hacer un punto alto tomamos una lazada y lo metemos en el siguiente punto sacamos nuestro hilo tomamos 3 tomamos 2 y este es nuestro tercer hacemos lo mismo tomamos y en el que sigue ahí lo vamos a meter y en el que sigue son 2 para que se vea que va disminuyendo 1 punto y en el que sigue 1 punto salto que era nuestro primer punto 1 punto 1 punto 1 punto ahora damos vuelta nuestra hoja y ahí donde hicimos nuestro último punto vamos a volver a hacer un punto bajo así vamos a ir dando vuelta a nuestra hoja nuestra siguiente hoja digo nuestro siguiente punto va a ser de 2 1 2 el que sigue va a ser de 3 en donde mismo que pusimos el de 3 1 1 2 3 el que sigue también va a ser de 3 el que sigue va a ser de 2 el que sigue va a ser de 2 2 y el que sigue va a ser de 1 Y ahora lo que largo, todo lo largo que queramos, vamos a hacer dos, un par de cadenetas, tres, tres, cuatro, aquí ustedes van a seguir tan largo lo quieran, ok, tan largo lo quieran para que cuelgue de su bufanda, luego lo van a acomodar y van a poner este hilo por aquí, esconderlo para que no se vea. Ahora vamos a seguir con uno de los traireles que está por aquí, para hacer este rizo que también va ahí, van a ser solo cadenetas y puntos bajos, ok, vamos a hacer el principio, tomamos, damos vuelta, estos como ya les digo pueden hacerlos del tamaño que ustedes quieran, eso ya es a su gusto, en caso de que lo quieran más ligero, pueden hacerlo así, de una sola línea, para que no pese tanto, después de que lo hagan lo largo que ustedes lo quieran, en el que sigue, van a hacer puntos bajos, todos puntos bajos, aquí, todos puntos bajos, uno sobre otro, sobre otro, sobre otro, depende de lo largo que quieran les va a salir, así, y ese irá después de que ustedes ya lo pueden unir aquí a su bufanda, junto con la flor, y de este lado, van a poner, van a pegar, su botón, ok, todos los que hemos hecho, van a ir pegados aquí, con hilo, que no sea de estambre, para que no les quede tan, tan pesado, ni tan gordito, para poner, en un color rosa, ahorita no tenía color rosa, pero, pueden deshacer, uno, haciéndole aquí un nudito, y este quedaría, como lo que viene ahí también, en otro color, pueden ustedes jugar con los colores, y ponen los colores que ustedes quieran, eso sería todo, dale like si te gustó, y pues nos vemos en el próximo video, saluditos.